El día de hoy les voy a contar cómo es que nos preparamos para el pitch que vi en Shark Tank, México. Soy Rogelio Valdés, fundador de Robin, y hoy en día somos una escuela primaria y secundaria totalmente en línea que está cambiando la forma en la que los niños aprenden. Pueden conocer más de nuestra metodología en robinacademy.com. Sin embargo, cuando fui a la grabación del programa, este servicio aún no existía. En ese momento solo teníamos contenido extracurricular en línea. Les cuento cómo es que se dio la propuesta que ha causado tanta polémica y confusión. Cuando me invitaban a participar en el programa, realmente tuve que pensarlo muy bien antes de aceptar. A mí personalmente me gustaba mucho el programa, pero en Robin no estábamos levantando capital. Recientemente habíamos recibido inversión y estábamos enfocados en desarrollar nuevos servicios, entre ellos la escuela que ya arrancó este agosto del 2021. Conociendo el programa, no iban a aceptar la evaluación a la que entraron los últimos inversionistas. Y me pareció que no hacía mucho sentido entrar al juego de cómo existe tu evaluación, son inversionistas de Estados Unidos, ¿verdad? O son de México, está muy caro la evaluación que traes, etc. Cuando realmente no necesitábamos el capital. Sin embargo, sí vimos que podríamos llegar a acuerdos diferentes a los de una inversión tradicional. Y nos preguntamos, ¿cuál es la principal preocupación de los inversionistas? Bueno, obviamente optimizar el retorno de inversión, mientras minimizamos el riesgo de perder nuestro dinero. Bueno, es así como empezamos a pensar en propuestas donde el riesgo del inversionista se redujera o fuera nulo, si es posible, sin comprometer el retorno de inversión. Ahora, ¿qué es lo que realmente le llevaría a Robin fuera del capital? Nosotros nos enfocamos en distribuir servicios educativos directamente a las familias o a los colegios. Ese es nuestro foco principal, pero en el pasado ya hemos vendido a gobierno y a corporativos. Y sabemos que este segmento de gobierno y empresas puede ser unidades de negocio muy grandes. Pero al día de hoy no tenemos la capacidad de enfocarnos en tantos frentes. Sobre todo por las barreras de entrada que hay en estos segmentos. Porque es difícil tener un contacto inicial con los tomadores de decisiones. Es importante aclarar que estas unidades de negocio son diferentes solo por el mercado al que va dirigido. Pero el producto realmente es el mismo. Es la metodología y el contenido educativo que hemos venido desarrollando desde hace muchos años. Te pongo un ejemplo. Es como si nos dedicábamos a vender agua embotellada en presentación de 500 mililitros. Y este ya es un negocio rentable. Pero vemos la oportunidad de vender garrafones de agua o distribuir nuestra marca en cines o restaurantes, etc. El producto es realmente el mismo, pero los canales y la estrategia de distribución cambian. Son diferentes unidades de negocio. Bueno, ahí nos pueden ayudar bastante los tiburones. Muchos de ellos tienen contacto con corporativo o sector público al que le puede interesar mucho nuestra propuesta educativa. De nuevo, sabemos que ya existe una necesidad e interés en estos segmentos. Pero es difícil llegar a los tomadores de decisiones. Una introducción o hasta el simple hecho de que nos compartan el contacto de alguna persona dentro de estos sectores es muy valioso para nosotros. Y nos ayudaría a generar una nueva unidad de negocio con el producto que ya tenemos. Es por eso que diseñamos la propuesta con base a esta idea de construir nuevos canales. Estamos dispuestos a ceder un porcentaje de estas nuevas unidades de negocio solo por esa introducción clave, ese contacto y la mentoría de los tiburones. Hemos visto a quienes piden 50 mil pesos, 100 pesos, un peso, etc. Pero realmente no me pareció necesario nada de esto. Y de esta forma, el riesgo financiero es nulo porque no tienen que poner dinero. Pero el retorno sigue estando ahí. Y normalmente cuando entra un socio capitalista a una empresa, su rol no es tan operativo. Pero se ayudan a abrir las puertas y asesorar a los socios que sí son operativos. Esa era la dinámica que buscábamos. Y la que hemos visto también que es la que se da en otras negociaciones anteriores dentro del mismo Shark Tank. Pero bueno, la pregunta del millón que me parece que fue lo que más confundió a los tiburones. ¿Por qué partirle un unidades de negocio y no ofrecer un porcentaje de la empresa completa? Primero por respeto a los inversionistas que han entrado antes aportando capital. Pero además tenemos que considerar que el asociarte con otra persona es iniciar una relación a largo plazo que va a afectar a los dos partes. Es una decisión que se debe tomar con calma y conocer bien al socio. Y de cierta forma es como casarte. Imagínate que conoces a una persona y después de 15 minutos de conocerlo o conocerla te propone matrimonio. Vas a decir, invítame un café primero, ¿no? Por lo menos. En una sociedad para formar una empresa es muy similar. Puede que yo les haya caído muy bien en esos 10 minutos y que yo haya leído sus biografías, pero ¿realmente nos conocemos? ¿Qué pasa si tenemos un estilo de trabajo diferente? ¿O qué pasa si tenemos una visión diferente del negocio? Definitivamente no es una decisión que se toma en 10 minutos. Por eso, el formar una nueva unidad de negocio con los productos que ya tenemos y su asesoría nos pareció una buena propuesta. No hay riesgo financiero, pero sí hay un retorno. Y no nos casamos, pero sí podemos empezar a conocernos. Como una especie de noviazgo. Y ahora, ¿hasta dónde podíamos negociar nosotros? Yo estoy convencido de que una negociación para asociarte con alguien debe ser una donde los dos se sientan que están ganando. Si es ventajosa de un lado, va a ser contraproducente al final. ¿Para qué quieres generar atención desde el inicio en una relación que se base en confianza? Por eso estábamos preparados para ceder más porcentaje sobre esa propuesta. Incluso les comenté a los tiburones al momento de la grabación que podíamos firmar un descuento para que puedan entrar como socios de la empresa completa en la siguiente ronda de inversión. Desgraciadamente, no hubo oportunidad de terminar de explicar la propuesta inicial. Y esto derivó en una serie de malentendidos. Y si no has visto el video de mi pitch, puedes ir al canal de Shark Tank México. Ahí puedes ver cómo se presentó la primera parte de la propuesta, pero la conversación se fue distorsionando. El malentendido más grande que no se logró comunicar es que estas unidades de negocio eran formadas con los productos que ya tenemos. Solamente con los contactos que ellos podían aportar, con la mentoría, que es lo que normalmente pide un emprendedor de los inversionistas o de los socios capitalistas. Más adelante intentaré hacer una video de reacción y podemos hablar más sobre lo que realmente pasó en cada momento. Hoy les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué opinan de la propuesta? Pero vamos a generar un diálogo interesante y con respeto. He visto comentarios que dicen, sí, Rogerio los quería contratar, sí, los quería contratar de vendedores. ¿Realmente dije eso o fue algo que alguien más dijo en el set? Cuéntame en los comentarios, ¿qué tipo de propuesta hubieran hecho ustedes? Y piensen en ese ejemplo que les puse, en el negocio de agua embotellada. Imagínense que ustedes venden agua embotellada de 500 mililitros, ya es un negocio rentable, han vendido también en algunos cines locales y distribuido garrafones en un par de edificios de oficinas. Pero saben que con la ayuda de un tiburón pueden crear una nueva unidad de negocio con este tipo de canales. Los leo en los comentarios. Yo soy Rogelio Valdez y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.